Bueno, vamos a presentar la lista violeta para las elecciones del IEF de 14. ¿Por quiénes están compuestas? Buenas noches. La lista violeta está compuesta por la profesora Estefania Basualto, que es candidata a secretaria académica, la profesora Roxana Sandoval, que es candidata a vice-directora, y quien les habla, Claudio Colligo, que soy candidato a directora. Bien. ¿Cuáles son las tres propuestas más importantes para la comunidad educativa? El proyecto que nosotros presentamos como proyecto de gestión es amplio. Bien. Abarca cuatro dimensiones, es decir, que estamos abarcando una dimensión que es administrativa, una dimensión que es institucional, otra dimensión que es comunitaria, y otra dimensión que es la más importante, que es la pedagógica. Bien. Dentro de la dimensión pedagógica, digamos, el proyecto, o lo que tenemos, digamos, como alineamiento es el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, no solo de los estudiantes, sino que también de los docentes. También pretendemos, digamos, que el equipo de docentes que tenemos se forme, que, digamos, que tenga algún tipo de formación para gestión, para que más adelante esto que estamos haciendo ahora como elección, tengan más participación, que hayan más proyectos de gestión, que los docentes también de la casa se animen y tengan, digamos, la formación suficiente y el ánimo suficiente como para presentar propuestas. Y dentro de las dimensiones organizativas y administrativas, que es lo que nos está por ahí faltando, estamos planteando alineamientos para la construcción de agendas de trabajo. Es decir que cada uno de los sectores que componen a la institución genere su agenda de trabajo, plantee su planificación de trabajo anual, y en función de eso ir avanzando sobre los trabajos que se van a realizar y, ¿cómo puedo explicar esto? En función de eso ir llevando un, no sé si control, pero sí, digamos, un ordenamiento de la institución. Por ahí, digamos, como la institución cuenta con, la docencia en sí cuenta con situaciones de licencias, de cubrir cargos, y hay sectores, digamos, que se toman licencias o se tienen que cubrir cargos por determinado tiempo, el docente o la persona que ingresa a ese sector por ahí no tiene bien en claro qué es lo que falta hacer y si nosotros planteamos una agenda anual de organización, el que se incorpore al equipo de trabajo se va a incorporar sabiendo qué tiene que hacer en ese momento del año. Claro, con una herramienta más eficaz de trabajo. Claro, y eso por ahí nosotros, entre lo que estuvimos trabajando cuando armamos el proyecto, en ese momento, notamos, digamos, esa falencia y, bueno, ese es un poco el lineamiento que queremos llevar adelante, ¿cierto? Además, porque antes los alumnos se recibían con la posibilidad de dar en un terciario, ahora ya no, ahora los alumnos solamente en el secundario. Los planes de estudio, los nuevos planes de estudio, sí, son de formación para escuela secundaria. Bien. No significa que no puedan dar en un terciario. Bien, pero se le da prioridad al que tenga la... Si llega el momento y en el llamado, digamos, tiene la posibilidad de tomar esas horas, se incorpora, digamos, a la institución. Un problema que está haciendo, que tiene miedo, por ejemplo, a los estudiantes, es cuando nos mudemos al otro edificio con el tema del horario, que no entramos, ¿no? ¿Tienen algún tipo de solución para eso? No sé si solución, pero sí, digamos, en la propuesta organizativa, uno de los ítems que indicamos es generar entre todos dispositivos para organizarnos en ese sentido. Bien. ¿Qué pasa? El instituto en sí, el edificio del instituto en sí, tiene originalmente seis aulas. Son seis aulas, claro. Una que se tiene que dedicar a la dirección y todo. Había cuatro aulas que tienen el tamaño normal, digamos, y de esas cuatro aulas, tres originalmente ya estaban divididas. Bien. Por una cuestión de matrícula, digamos. Bien. Esto se pensó antes de la pandemia, pre-pandemia, es decir, que no había ningún tipo de restricción en el distanciamiento social. Claro. Entonces se planteaba, digamos, ese tipo de aulas por la matrícula con la que vivimos en el instituto, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando se avanzó sobre la obra y con ese mismo tipo de criterio, digamos, de matrícula, se visibilizaron algunas cuestiones, como por ejemplo la localización del laboratorio que estaba hacia el este del edificio, es decir, que si había algún tipo de fuga o lo que sea que podía llegar a contaminar, digamos, el ambiente por una cuestión de circulación de aire, iba a contaminar a todo el edificio. Entonces se pidió que se trasladara el laboratorio a la parte oeste del edificio. Cuando se pidió que se trasladara a la parte oeste, también nos dimos cuenta de que faltaba un espacio para el droguero, es decir, que es donde van a copiar todas las sustancias. Se pidió, también se gestionó, se construyó esa situación. Hay todas cuestiones que se fueron, a medida que se fue llevando adelante la obra. Se fueron subsanando. Se fueron ajustando. Bien. Después nos pasó la pandemia y... Y ahora quedó chico. Y ahora, digamos, no sé si quedó chico. El edificio en sí, yo vi el proyecto, tuve, digamos, la posibilidad de ver el proyecto completo. No hay más aulas. Claro. No es que falta la mitad de las aulas. Faltan algunas dependencias, por ejemplo, la biblioteca, por ejemplo, salas de computación, salas de informática, por decirlo de alguna manera, salas de reunión, pero más aulas de las que no están plateadas. Y, por ejemplo, ahora hay 20 aulas en funcionamiento sin biología, que supuestamente se va a agregar biología. Y tienen 7 aulas ustedes ahí. O sea que si dividen en 3 horarios, tampoco alcanza. Si dividen en 3 horarios, sí alcanza. Sí, alcanza. Bien. Si se dividen en 3 horarios, sí alcanza. Hay una situación de laboratorio, de aula de laboratorio, que si se agrega biología, sí o sí van a tener que trabajar biología, química y física en 3 turnos distintos. Claro. Por el hecho, digamos, que esa aula de laboratorio va a estar destinada a física, a química y a biología. Por lo tanto, esa aula particular de laboratorio... No se podría utilizar para otra cosa. En simultáneo no la van a poder usar los dos profesorados. Y esto. Aunque ahora están funcionando en simultáneo química y física. Claro. Esa es una realidad que tenemos, digamos. Y que posiblemente biología, como es de ciencias naturales, se plantee que también en algunas materias funcione como tronco común. Eso, digamos, es toda una especulación. Porque todavía no tenemos nada, digamos, definido. Solo tenemos la noticia esta de que posiblemente venga el profesorado de química. De biología. De biología, perdón.